tengan a mano algo, ahí está, tengan algo a mano para apuntar, les recomiendo que tomen notas, preferiblemente, esto suelo decirlo cuando doy talleres, preferiblemente a mano, pero vamos, como ustedes bien tengan, porque realmente el propósito de tomar notas no es tanto como acumular conocimiento, por decirlo de alguna forma, como el de, bueno, permitir que luego los recuerdos, digamos, la mente pueda revivir la información que ha ido asimilando durante el taller con más facilidad y sobre todo para que les dé pistas para que ustedes puedan investigar por su cuenta. Este taller tiene el propósito de introducirles al dibujo vectorial, a las imágenes vectoriales, empleando Inkscape, uno de los programas más potentes a este respecto, programa de software libre, además, que ustedes pueden descargarse gratuitamente e instalarlo en multiplataforma, en Mac, Windows y Linux, cualquier versión de Linux. Entonces, como el propósito del taller es simplemente de introducción, o sea, ayudar a desarrollar las destrezas necesarias para manejar un programa de la complejidad que es Inkscape, realmente es algo que nos llevaría mucho más tiempo que las dos horas que tenemos planeadas. Entonces, obviamente, esto es tan solo una introducción que les den las bases para sentirse seguros y buscar más información. En YouTube tienen gran cantidad de tutoriales acerca de Inkscape y de cómo usarlo, pero es probable que si uno no ha, nunca se ha aproximado a este programa, pues a lo mejor sienta dudas o lo que vea no le sea suficiente información. Entonces, el propósito del taller es justamente sentar las bases para usar Inkscape, que salgan de aquí pudiendo hacer cuatro cositas básicas, pero resultonas, por decirlo de una forma, que sean más o menos atractivas, que tengan un cierto aire incluso profesional y que luego ustedes mismos explorando el programa y usando el programa puedan ir aprendiendo cómo se maneja y aprendiendo los trucos. Y bueno, nosotros también les vamos a dar unas claves de algunos trucos que van circulando, que existen en el programa. Entonces, ya metiéndonos de lleno en el tema, lo primero que tenemos que comenzar es por lo más básico de todo, que es los tipos de imágenes digitales. Básicamente, para poder comprender lo que es Inkscape, para poder comprender lo que es la edición vectorial, la edición de vectores, de imágenes vectoriales, tenemos que comprender que es una imagen vectorial. Para comprender que es una imagen vectorial, debemos entender que tenemos dos tipos principales de imágenes digitales. Bien, las que se conocen como mapa de bits, que son los famosos JPG, los PNG, los BMP, y bueno, otros formatos que hay por ahí, el WebP, por ejemplo, que fue generado por Google, y luego las imágenes vectoriales. ¿En qué se diferencian? Bueno, voy a compartir pantalla, voy a estar saltando así entre compartir pantalla y dejar de compartirla por las características propias. Ya, entonces, bien, y voy a compartirles una imagen, ya. Esta imagen, este cuadro, que es la portada de un libro, Ronda de Noche, de Terry Pratchett, es una imagen JPG, bueno, PNG, perdón, PNG. Entonces, nosotros la vemos, la visualizamos, y si nos acercamos a la imagen, ya, vamos a poder contemplar que está formada por estos cuadritos que seguramente ya sabrán que se llaman píxeles, ya, o píxeles. Bien, cuantas más píxeles tenga una imagen, que es con lo que se construye este tipo de imágenes digitales, más definición va a tener, con más claridad se va a ver, y obviamente más memoria va a ocupar. Bien, esta imagen tiene 1.757 píxeles de ancho por 988 de alto. Eso quiere decir que de arriba a abajo hay 988 cuadraditos de esos, y de izquierda derecha, 1.757 cuadraditos. Bien, ¿qué pasa? Si yo cojo ahora y esta imagen, bueno, si la hago pequeña no tengo ningún problema, pero si yo la ampliase, imaginemos que no estuviese haciendo zoom, sino que la estoy agrandando para imprimirla, bien, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que, claro, lógicamente los píxeles, cuando nosotros agrandamos la imagen, lo único que hacen es hacerse más grandes los cuadrados, entonces se van a ver con más claridad y vamos a perder definición en la imagen. Bien, esa es la principal característica de los mapas de bits, ya, que se quedan con esa, digamos, resolución fija, por eso las cámaras de los teléfonos celulares cada vez captan con mayor resolución, con mayor número de píxeles, bien, para poder tener una nitidez mucho mejor, mucho mayor, e incluso que podamos imprimirlo a diferentes tamaños. Ahora, y a ver que salga de dejar compartir pantalla, ahora, ¿qué valen las características de las imágenes vectoriales? Bueno, pues, vamos a entrar ahora justo en Inkscape, solamente, por el momento, solamente para ver, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen abierta en Inkscape, bien, una imagen vectorial. Las características de las imágenes vectoriales es que no están formadas por puntitos, bien, aunque, bueno, por píxeles siempre se van a mostrar en el monitor, en cualquier pantalla, ¿no? Pero, 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 en el caso del almacenamiento, no se almacenan cuadraditos, sino que se almacenan coordenadas matemáticas, bien. Entonces, en este caso, yo tengo esta imagen, bien, si yo me acerco, pueden contemplar que en ningún momento hay ningún cuadradito. Bueno, voy a acercarme más a la boca, ¿ven? Esto, vemos que la curva de la boca es completamente suave. ¿Esto a qué es debido? A que es una coordenada matemática. Es como una manera de darle instrucciones a la computadora en la que decimos, de en esta parte y en este lugar, pues, ahí tiene que haber una línea que vaya de tal parte a tal parte. ¿Cuál es, entonces, la característica principal? Que si yo cojo, y en este caso, si lo voy a hacer, si físicamente, antes me estaba acercando y alejando, nada más. Pero ahora, si yo amplío la imagen, en ningún momento voy a perder definición, ¿ya? Porque lo único que le estoy haciendo es cambiar esas coordenadas matemáticas e incrementarlas. De esa forma, las imágenes vectoriales se pueden manipular, de las formas que vamos a ver a continuación, se van a manipular sin que nosotros perdamos en ningún momento calidad. Cuando cambiemos de tamaño, no vamos a perder calidad, ni al hacerlas pequeñas, que eso también sucede con los mapas de bits, ni al hacerlas más grandes. No perdemos absolutamente nada de calidad al agrandarlo. Es por eso que, por regla general, en diseño, cuando nosotros trabajamos con logos, por ejemplo, ya, o, sí, bueno, todo el diseño de la papelería y demás, e incluso portadas, afiches, se suele trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en vectorial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo hago un solo trabajo y digamos que lo guardo y se conserva en un archivo que puede ser bastante pequeño, ¿bien? En comparación con un mapa de bits, pero que luego es manipulable y que yo luego lo puedo ampliar todo lo que quiera. Pero más allá de esto, también tiene otras ventajas que las vamos a poder contemplar a lo largo del taller mientras estamos trabajando. ¿Bien? Entonces, sobre todo, tenemos que quedarnos con eso. Los mapas de bits están formados, JPG, PNG, que son los formatos más usados, los GIFs también, están formados por píxeles, ¿ya? Mientras que las imágenes vectoriales están conformadas por coordenadas matemáticas y se pueden manipular y agrandar todo lo que queramos. ¿Bien? Entonces, Inkscape es un programa que está pensado para manipular, crear y manipular este tipo de imágenes. ¿Bien? Y es en lo que vamos a entrar justo en este momento, desde lo más básico y desde el inicio completo. Para ello tengo que cerrar el Inkscape justamente. Entonces, Inkscape ahora mismo es un programa que está en su versión 1.1. ¿Eso quiere decir que es reciente? No, ni mucho menos. Es un programa que ya, a ver, que estamos en 2021, tiene sus... Uy, no sé cuántos años tendrá, pero yo lo llevo usando por lo menos desde... A ver, 2008... Sí, más o menos desde 2007-2008 llevo usándolo. Estaba en una versión 0. algo que iba creciendo. Recientemente alcanzó la versión 1.0 y hace poco salió la 1.1. Hablo cuestión de meses en los dos casos. ¿Bien? A pesar de que los números es un software muy maduro, muy estable, aunque obviamente como todo software tiene sus errores y alguna vez se cierra y ya veremos qué hacer en ese caso para no entrar en pánico. Y han introducido en la versión 1.1 una serie de características nuevas relativas a las anteriores que por eso ahora, para poder verlo, vamos a estar saltando un poquito entre compartir pantalla y dejar de compartir. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a abrir el Inkscape para mostrarles lo primero que aparece cuando se abre el programa. Bien, antes de mostrárselo, una cosa. Me olvidaba al hacer la introducción. Decirles algo. Les pedimos que se instalen el programa cuando les mandamos el enlace y todo lo demás. Estuvimos sopesando una manera de trabajar que era al estilo de las clases convencionales. Decirles que, por favor, explicarles cómo hacer una cosa, hacer una pausa y a continuación, pues más o menos revisar y darles tiempo para que lo hagan. Bueno, pero nos dimos cuenta que eso iba a reducir mucho el tiempo del taller y como nuestro propósito es tan solo sentar las bases, vamos a ir como quien dice de corrido. Sin embargo, les quiero animar a que vayan abriendo el programa. Yo voy a tratar de hacer las explicaciones de manera que ustedes, si tienen abierto el programa, puedan, escuchándome, hacerse más o menos una idea de dónde hay que hacer clic para hacer ciertas cosas. Si obviamente tienen dos monitores o están viendo esto a través del celular y tienen el programa abierto en computadora de escritorio o en la laptop, también podrán ir simultaneando lo que se va haciendo en pantalla. Les animamos a que traten de repetir lo que vamos a ir haciendo. En este caso, lo que voy a ir haciendo yo y luego, con el caso de Cristian, lo que va a ir haciendo él. Para que así también vayan surgiendo algunas dudas y que se puedan ir respondiendo en algunos momentos. En el caso de que tengan alguna duda, pueden ir dejándola en el chat o en algún momento también le daremos paso. Por no interrumpir el flujo de la explicación, no vamos a ir dando paso en el mismo momento, sino que iremos dando paso de manera esporádica. Veo en el chat que hay un par de preguntas que no les llegó el programa. El programa no lo enviamos. Enviamos y dijimos que se pudiese descargar. Ya, solamente tienen que buscar Inkscape en Google y lo pueden descargar. Es completamente gratuito. De hecho, la dirección es Inkscape.org y lo pueden instalar desde ahí. De todas formas, ya les decimos, tampoco es que sea imprescindible que lo tengan instalado, aunque sí recomendable. Bueno, pues cuando instalan el programa y lo abren por primera vez con lo que se encuentran, es con lo que yo voy a compartir en pantalla. A ver, déjame un momentito. Ahí está. Bien. Es esta ventana. Bien. Es una ventana que tenemos configuración rápida, con tu respaldo y hora de dibujar. Bien. En este de hora de dibujar podemos ver los archivos recientes. Esos son los con los que yo he estado trabajando recientemente. Quiero decirles que yo trabajo con cierta regularidad porque también hago unos cómics completamente hechos con Inkscape. ¿Ya? Y lo importante de aquí que hay que comprender, en realidad podríamos hacer clic en documento nuevo. ¿Ya? Como voy a terminar haciendo, pero voy a hacer un repaso rápido. Verán, en la primera pestaña tenemos la configuración rápida. Bien. Tenemos el lienzo que podemos elegir lo que vamos a tener de fondo mientras estamos dibujando. Yo lo dejo en el predeterminado. Cambiar precisamente el teclado por el tema de los atajos para que coincida con otros, a lo mejor con los atajos que hay en otros programas como el Illustrator, que es uno de los más usados también en ese tema. El Illustrator es, se podría decir que Inkscape es la versión libre de Illustrator. ¿Ya? Pero la verdad es que Inkscape tiene algunas cosas en las que es superior a Illustrator e Illustrator tiene otras cosas en las que es superior a Inkscape. ¿Ya? Pero realmente Inkscape es un software que está muy a la par de él. ¿Bien? Y luego la apariencia. ¿Bien? Es decir, qué tipo de íconos y qué tal, en qué disposición van a estar las barras de herramientas. ¿Bien? Ahí pueden jugar un poquito. Después jugaremos también un poquito rapidito por algo que les voy a explicar. Pero, bueno, nos vamos a Conturrespaldo y son para que, por favor, si es posible, ponerles plata porque le pongamos. Se recomienda hacerlo. Es un software excelente que lo merece. Y aquí podemos elegir entre ciertas plantillas para que el lienzo, el cuadrado, digamos, donde vamos a dibujar, aunque no se dibuja solamente ahí dentro, tenga un tamaño determinado. Tenemos aquí algunos modelos de impresión. A4 horizontal, A4 vertical, carta vertical, horizontal y así todos los AS. Ya tenemos para pantalla, para escritorio 1080p, escritorio SD que sería 720. Ya, etcétera. Para video, bien, también por resoluciones. Y para social. Es decir, imágenes para portada de Facebook, para Instagram, para LinkedIn, para Twitter. Esto puede llegar a ser en los útiles, pero no lo toman como una referencia fiable, que está bien ahora, pero ya saben que las redes sociales muchas veces cogen y cambian las dimensiones de sus imágenes. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso yo he ido directamente, más que nada por la costumbre, porque llevo muchos años trabajando con Inkscape. Entonces, tengo mi propia forma de trabajar. Basta con que le den a documento nuevo. Y cuando le dé a documento nuevo, se va a dejar de compartir pantalla. Efectivamente. Entonces, espero a que se abra Inkscape y ya le comparto de nuevo. A ver. Entonces, cuando ustedes abran Inkscape, se van a encontrar con esto que están viendo en la pantalla. Bien. Decirles que es muy posible que su Inkscape, apenas instalado, sea ligeramente diferente a este que estamos viendo en pantalla. Cuando digo que sea ligeramente diferente es porque las barras de herramientas estén en una disposición diferente, así por ejemplo. Bien. Con dos barras a la derecha y una arriba. Bien. Y que los íconos tengan un aspecto también diferente. Bien. Pero los íconos están en el mismo sitio. Ya. O sea, en el mismo orden. Bien. Esto es por lo que les he dicho al inicio de seleccionar el aspecto que tiene. Bien. El aspecto que tenemos del programa. Ya. Bueno. Entramos esto y lo primero que decimos es Bueno. ¿Y ahora qué hago? Ya. Pues ahora vamos a ver qué es lo que hacemos y qué es lo que significa lo que hacemos. Bien. Vamos a ver Quiero saber yo si puedo No. Bueno. Tenemos esta hoja en blanco. Bien. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como liens. Bien. Sin embargo, todo el espacio que tenemos en la pantalla podemos dibujar en él. De hecho, si yo me alejo, fíjense todo esto es área en la cual podemos dibujar. El. Vaya. Me fui. Me fui muy. Ahí está. Ya. Este. El lienzo lo tenemos como referencia y como por ejemplo para crear, como digo, documentos con un tamaño concreto. Es importante decir que aquí lo que vamos a ver especialmente en la parte de Cristian no es algo en lo que vayamos a hacer a trabajar para impreso. ¿Sí? Es decir, no vamos a ver cómo crear imágenes y luego para luego imprimirlas. Sino lo que creemos será algo pensado para internet. Bien. Para, por ejemplo, afiches para Facebook, para Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, si nos fijamos en la barra de herramientas de aquí de la izquierda, esta es una de las más importantes. Bien. Y seguramente es la que más usen ustedes con el Inkscape cuando empiecen a dar sus primeros pasos. Bien. Disculpen, voy a cambiar el orden y me voy a poner en predeterminada para que me coloque aquí arriba está esta barra que para mí resulta más útil, ya les digo, por mi manera de trabajar. ¿Bien? Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que con los editores de imágenes vectoriales nosotros estamos, trabajamos con objetos. Objetos que luego, objetos y trazos. ¿Bien? Objetos que son manipulables. ¿Ya? Cuando nosotros queremos hacer, ustedes saben el típico en Paint, ¿no? Cuando nosotros queremos trazar un cuadrado, un rectángulo, simplemente hacemos clic en el cuadrado o el rectángulo y lo dibujamos, ¿no? Y se dibuja. Pues aquí es lo mismo. ¿Bien? A ver, permítanme. Yo hago clic en esta herramienta de aquí que es crear rectángulos y cuadrados. Pueden pulsar la tecla R, que es el atajo, y después me voy a cualquier parte donde yo quiera, pulso el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado a rastro. Y en ese momento se crea el rectángulo con las dimensiones y proporciones que yo desee. ¿Bien? Voy a hacerle así. No me hagan mucho caso a esto que voy a hacer ahora. Ya. Es un residuo. ¿Bien? Debería al trabajo que estaba haciendo antes. Entonces, aquí tenemos el rectángulo. Cuando nosotros hacemos esto en Paint, si nosotros queremos colocarlo en Paint o en otros editores, de manera sencilla, si nosotros queremos colocarlo en cualquier otra parte, lo que hacemos es coger y tenemos que seleccionarlo. Y bueno, digamos que si tenemos otros dibujos y demás dentro, pues se hace complicado. Pero en un editor vectorial yo solamente aplasto en él, cojo y lo puedo mover hacia donde quiera. Voy a repetir el proceso desde cero. ¿Ya? Cuando yo empiezo, empiezo con la herramienta de selección. Bien. Le doy al ícono del cuadrado, ¿ya? O a la tecla R y después, pulsando y arrastrando, creo el cuadrado o el rectángulo de las dimensiones y proporciones que yo quiera. ¿Sí? Ahora mismo, si yo no hago nada e intento, hago clic en otra parte, lo que va a suceder es que voy a poder crear otro rectángulo. ¿Sí? Ya. Y así toda la vida. Bien. Entonces, ¿qué hago para cambiar esto? Pues lo que hago es volver a la herramienta de selección, que es con la tecla S. ¿Ya? O es el primer icono de la barra de herramientas izquierda. ¿Ya? Entonces, yo le doy y ahora sí, con la herramienta de selección puedo ir seleccionando. Bien. Tomemos estos dos objetos de ejemplo. ¿Ya? Estos dos objetos, como tales, bien, tienen una serie de características que podemos, de atributos que podemos modificar fácilmente. El primero y más claro de ellos es el color. ¿Bien? Si se fijan aquí abajo tenemos una paleta de color. Bien. En realidad tenemos muchas paletas que podemos ver haciendo clic en este botoncito de la derecha. Bien. Sin embargo, les recomiendo que al principio solamente trabajen con esta para no complicarse. Si cogemos y movemos esta barra de aquí abajo veremos todas las tonalidades que tenemos. ¿Ya? Bien. Entonces, digamos que yo he trazado este rectángulo pero yo no quiero este rectángulo de este color que vemos ahí. Lo quiero de color rojo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Primero lo selecciono. ¿Cómo lo selecciono? Haciendo clic sobre él. ¿Sí? Este rectángulo tiene el borde de color negro y el interior el relleno de color blanco. ¿Cómo lo sé? Bueno, aparte de porque tengo ojos y los estoy viendo porque aquí abajo a la izquierda abajo a la izquierda pueden ver relleno y trazo. ¿Sí? Bueno, si yo quiero cambiar el relleno simplemente hago clic y se cambia por el que yo quiero. Hago clic en el color que yo quiera y lo cambio. Y si se fijan en la parte de la izquierda abajo a la izquierda vemos que el relleno se cambia. ¿Bien? ¿Cómo hago para cambiar el color del borde del trazo? Bueno, en este caso hago lo mismo haciendo clic pero manteniendo la tecla Shift pulsada. Shift o mayúscula como quieran denominarlo. ¿Bien? Aunque no se ve voy a acercarme ya ven que ha cambiado de color. Va cambiando el borde de color al que yo quiera. ¿Sí? Bien. Luego veremos cómo acercarnos y alejarnos también para que sea más claro. Bueno, en realidad la manera de acercarse y alejarse es pulsando la tecla y perdón la tecla Control y con la ruedita del ratón. Hay un icono también por aquí escondido que se llama conector perdón zoom que nos saca la lupa pero lo más rápido es trabajar con Control y la ruedita del ratón decirles que la ruedita del ratón me parece a mí súper importante a la hora de trabajar con este en este tipo de programas. Bien, vamos a cambiar también el color de este. Una cosa importante es que podemos dejarle sin color fíjense cada vez que nosotros creamos un objeto lo estamos poniendo en diferentes niveles ¿sí? Imagínense esto como si fuese digamos tridimensional entonces hemos cogido y hemos creado un rectángulo en un primer nivel entonces cuando nosotros creemos otro objeto este objeto se va a crear sobre el anterior que hemos creado si se dan cuenta yo ahora muevo este encima y ven que le tapa bien un objeto puede tener como hemos visto cualquier color pero también le podemos hacer transparente haciendo clic en la X fíjense que ahora se le puede ver bien este objeto entonces estos cuadrados estos rectángulos ahora ya hemos visto que tiene color de trazo y color de relleno otro atributo que tiene o lógicamente es las proporciones bien el tamaño ¿cómo modificamos esta con rapidez? bueno aquí arriba pueden ver las dimensiones que tiene en este caso en milímetros bien yo aquí lo voy a cambiar para píxeles pero bueno a esto no le hagan mucho caso por ahora porque nos vamos a fijar más bien en estos tiradores que encontramos rodeando a la figura estos tiradores son aquellos que nos permiten cambiar las proporciones y el tamaño simplemente pulso en uno de ellos mantengo pulsado y arrastro hasta que tenga la proporción y el tamaño que a mí me parece idóneo bien la mejor manera de cambiar un objeto de tamaño sin que pierda su proporción es utilizando este tirador de aquí los de las esquinas ¿sí? pero si yo empiezo a usarlo verán que se me puede mover la proporción por eso lo mejor es coger del tirador y pulsando con la tecla Shift perdón y Control con la tecla Control ¿sí? yo puedo cambiarle sin arruinar las proporciones que tiene la figura que tiene el objeto ¿bien? entonces como ven es muy fácil también ahora bien ¿qué pasa si yo es que no quiero que este objeto esté así sino que quiero que esté en diagonal por ejemplo bueno cuando yo hago clic en un objeto perdón esto me sirve para una cosa el objeto este es transparente ¿verdad? bien fíjense en una cosa si yo quiero seleccionar un objeto que no es que el relleno no es transparente simplemente hago clic en cualquier parte de él si yo intento seleccionar ahora este otro haciendo clic en cualquier parte de su interior no voy a hacerlo ¿por qué? porque es transparente para poder seleccionarlo voy a tener que hacer clic en el trayecto ¿ya? o también otra forma de seleccionando es trazando con la herramienta de selección trazando también un rectángulo que lo cubra bueno cuando nosotros tenemos una seleccionado un objeto nos aparecen estos tiradores bueno si hacemos otro clic dentro en el objeto veremos que los tiradores cambian de forma esto es para cambiar y hacer rotar el objeto hacerle girar para ello ¿ven? cogemos de uno de cualquiera de ellos de las esquinas y le hacemos girar si nos damos cuenta gira en torno a esa cruz que tenemos aquí esta cruz la podemos colocar donde queramos de manera que le podamos hacer girar ¿se dan cuenta? así la voy a poner en el centro otra vez y también podemos hacer este tipo de deformaciones que nos pueden ser útiles dependiendo de lo que estemos buscando ¿ya? entonces ya he hecho esto ya sabemos cómo dibujar objetos ¿sí? pero obviamente no solo de rectángulo vive el mundo Inkscape nos permite también crear otros objetos diferentes voy a ponerle a este voy a cambiarle el color y le voy a poner un verde para tener por aquí como por ejemplo círculos para crear un círculo pues aquí está la herramienta de círculo o la E pulsamos E o hacemos clic y a continuación nos cambia el cursor a una crucecita junto con el círculo si se dan simplemente hacemos como con el rectángulo y creamos la figura si ustedes se dan cuenta la figura ha cogido el último color de trazo y el último relleno que yo había seleccionado esto se podría cambiar en las configuraciones ¿ya? pero simplemente pues hacemos el cambio después de lo que lo hemos creado ¿ya? ¿ven? vamos a crear otro otro óvalo le vamos a poner y otro color bueno estas son otras figuras geométricas ¿ven? como les decía se dan cuenta que cada una según las voy creando se va se va poniendo en un nivel superior ojo esto no son capas exactamente las capas ya le explica la Cristian ¿ya? pero viene a ser algo bastante similar simplemente niveles ya está un nivel por encima del otro ya veremos cómo moverlo ¿qué más podemos crear? bueno podemos crear también polígonos ¿bien? para ello seleccionamos la herramienta con la estrellita ¿ya? y ahí tenemos un polígono la barra de herramientas de polígonos ¿ven? que ahora ha cambiado aquí arriba en este caso yo tengo dos opciones o el polígono o la estrella ¿ya? y puedo cambiar las esquinas que tenga el polígono aquí arriba en este caso vamos a crear una estrella de seis puntas ¿ven? ¡tachán! así de facilito que lo que quiero no es un polígono sino un hexágono bueno ¿ven? se cambia simplemente haciendo click ¿ya? pero por ejemplo si me pueden ayudar con el micrófono gracias si yo hago ahora a continuación en lugar de crear quiero crear otro que sea un hexágono pues antes de crearlo selecciono el hexágono ¿ven? y ya está y si quiero bueno con este ya seleccionado y con la herramienta puedo subir y bajar las esquinas ¿ya? obviamente por ejemplo si yo lo que quiero es crear por ejemplo un triángulo ¿bien? ¿ven? así de simple ¿ya? y obviamente vamos a ponerle a cada uno su propio colorito para ya para diferenciar un poquito ¿bien? entonces ya esto es lo básico ¿bien? esto es lo más básico usamos Inkscape para crear objetos y estos objetos son manipulables y tienen una serie de atributos que podemos cambiar no solamente la colocación no solamente el tamaño la posición la proporción los colores el color de trazo y el color de relleno en base a esto construimos todo ¿bien? vamos a ir un paso más allá respecto a esto pero antes de ir a eso a este digamos más avanzado obviamente yo si quiero que puedo cambiar el orden digamos que yo estoy creando esta composición abstracta Iván una cosa Iván ¿me escuchas? tal vez si una pregunta que es interesante ¿cómo hacemos que una figura no tenga de lleno o sea transparente? ya sí lo dije antes voy a hacerlo de nuevo con esta estrellita ¿de acuerdo? voy a acercarme bien voy a ponerla perdón mejor con el triángulo voy a ponerla aquí sí para que se note ya vamos a cambiarle el trazo ya queremos hacer la figura transparente bien bueno pues la seleccionamos y nos vamos a la paleta de color al izquierdo del todo vemos que tiene una X si si nosotros vamos pulsando en cualquiera de los colores nos va cambiando de color si queremos que sea transparente hacemos clic en ninguno bien y ahí podemos hacer vemos que la estrella es transparente esto me sirve también para indicar cómo cambiar esto se aplica también al trazo fíjense que el trazo digamos vamos a ponerle en amarillo no en rojo para que se vea con más claridad y digamos que le tenemos el color negro pero yo no quiero que tenga el borde de color rojo bueno pues yo manteniendo pulsada la tecla shift mayúsculas hago clic en ninguno y ven el trazo desaparece ya que quiero volver a ponerle trazo pues simplemente le pongo un color el color del trazo que yo quiera el trazo también se puede cambiar de tamaño vemos aquí abajo donde dice relleno y trazo bien vemos que hay una cifra si yo hago clic derecho en esta cifra bien me van a aparecer unos números estos números son el grosor del trazo ya no vamos a entrar en detalle con ello pero para que puedan ir jugando cristian creo que alguien levantó la mano no sé si ameritará quizás darle la palabra porque tenga alguna pregunta importante no veo quien está levantado la mano o a lo mejor la levanto por accidente nadie se ha levantado actualmente la mano si alguien desea lo puede hacer en este momento nadie iba ok pues sigo entonces con la construcción de mi de mi obra artística abstracta ya o surrealista según se vea bueno resulta que en esta composición que estoy haciendo a ver no te quedes aquí yo no quiero que este rectángulo mejor dicho este rectángulo rojo esté atrás del todo quiero que esté delante de todo pero fue lo primero que dibujé entonces está atrás del todo bueno pues aquí es donde nos tenemos que fijar en esta barra de herramientas de aquí como hemos visto va cambiando según la herramienta que tengamos seleccionada ya fijémonos en estos íconos estos íconos son los que nos permiten subir o bajar un objeto de por niveles dependiendo de en qué nivel se encuentre este ícono el segundo de este grupo de cuatro nos permite subir un nivel ven que ya está lo he colocado delante de este otro si le vuelvo a dar se pone delante del otro hay que no quiero quiero que esté delante del rectángulo pero detrás del círculo uy me he pasado pues con este desciendo otro nivel ya y los otros íconos para qué sirven los otros íconos sirven para irme mandarlo a primer plano delante del todo ya bien o mandarlo detrás del todo bien entonces con esto voy jugando a subir y bajar y colocarlo donde yo quiera creo que hasta ahí no tiene ninguna complejidad este tema de los objetos si alguien tiene una pregunta quizás sea un buen momento para hacerla antes de entrar a la herramienta Vesir que es quizás una de las más poderosas que vamos a tener pero bueno tienen alguna pregunta quizás Cristian quizás en el chat hay alguna pregunta por ahí que valga la pena transmitirla había una pregunta que ya fue resuelta que sucedía que alguien nos comentaba que cuando quitaban de lleno se desaparecía no aparecía el trazo es porque no no estaba con trazo la figura la figura iba a estar ahí pero no se iba a ver sí efectivamente cuando nosotros le ponemos trazo transparente le quitamos el trazo y le quitaríamos el relleno la figura parece que desaparece pero no desaparece como bien ha dicho Cristian la figura sigue ahí una manera de comprobar cuáles son esas figuras a las que nosotros sin querer hemos ocultado y de ahora dónde está dónde lo habré metido bueno podemos tratar de abarcar por ejemplo imagínense vamos a poner un circulito por aquí y vamos a quitarle el relleno y el vamos a quitarle todo y ahora dónde estaba dónde estaba pues podemos hacer clic como locos hasta acertar podemos simplemente a ver creo que estaba por aquí entonces yo con la herramienta de selección hago clic y trato de seleccionarlo ha estado aquí o cambiamos la visualización nos vamos a ver modo de visualización y aquí elegimos contorno y qué es lo que pasa que ahí vemos todas las figuras que tenemos sin sus atributos de color en el trazo y en el relleno y aquí está el objeto y puedo seleccionarlo ahí ya vuelvo aquí modo de visualización normal y ya le tengo seleccionado y volvió a la vida y así ya no le pierdo creo que haya ampliado un poco la pregunta dime Iván hay dos preguntas la primera cómo podemos unir dos figuras ya ya hago todas las preguntas ya otras cómo aparecen herramientas de la primera fila después del menú por favor parece que se le desapareció una de las de las herramientas y la otra es en dónde puedo volver a encontrar la configuración en teclados al iniciar en programa no apareció la ventana de configuración rápida que Iván mostró al inicio que no estoy logrando deplicar los ejercicios con los atajos una versión anterior para ser la mía que no tenemos el mismo inicio que el tuyo entonces cómo podemos ya bueno ahí perdón me fui donde no era si nosotros le damos a este icono de aquí el de preferencias ya o vamos a edición preferencias ya ahí nos vamos a encontrar con las preferencias del programa entonces por aquí ven que dice en interfaz teclado bien y aquí pueden ustedes seleccionar archivo de teclado y elegir el que ustedes quieran si yo le tengo en Inkscape default bien y es el que recomiendo recomiendo usar también podemos cambiar otras cosas en el tema de las herramientas es que no sé exactamente a qué se refiere ya supongo que a lo mejor se le ha volado alguna barra de herramientas lo que le recomiendo es que prueben a jugar aquí en ver ya con los diferentes tipos de configuración que eso a veces suele solucionarlo yo le recomiendo que lo dejen en predeterminada o en ancho es que no entiendo la pregunta entonces no sé realmente cómo responderla ¿cuál era otra? la otra era como unir dos figuras como unir dos figuras ok eso después bien antes de antes de ir con eso bueno más bien vamos con eso voy a cambiarle un poquito el orden vamos con eso muy bien obviamente trazando figuras podemos nosotros crear dibujitos bien como quien arma las piezas de un rompecabezas entonces vamos a hacer un car ¿de acuerdo? vamos a hacer un carrito creándole a ver vamos a irnos un poquito por acá y vamos a crear un carrito aquí el techo ya vamos a ver lo que sería el cuerpo del carro bien más o menos así ya y ahora las ruedas vamos a ponerle la rueda de otro color para que se distinga vale una cosa que decirles cuando nosotros trazamos por ejemplo un círculo y si mantenemos la tecla control va a ser completamente proporcional por ejemplo en este caso un círculo perfecto o un cuadrado perfecto ¿sí? entonces creo el circulito un truco si yo quiero digamos en lugar de dibujar a otro círculo para que tenga exactamente el mismo tamaño y tenga que acertar lo mejor es ¿qué haría? copiar y pegar el circulito ¿ya? pero en lugar de copiar y pegar que también lo puedo hacer hay una herramienta que es más rápida que es la de duplicar ¿cómo duplico? pueden hacerlo de dos formas botón derecho duplicar o control D fíjense que aquí lo pone control D entonces cuando yo duplico que es mejor control D parece que no ha pasado nada ¿verdad? pues no aquí hay ¿ven? ya voy a darle otra vez control D para que lo vean ¡tachán! sí esto me permite conservar que tenga más o menos el mismo aspecto bueno pues vamos a hacer el capó del carro también entonces vamos a ponerle por ejemplo esto de aquí y vamos a girarlo ligeramente pero antes de girarlo quiero mostrarles otro truco ¿sí? cuando yo creo voy a borrar esto cuando yo creo el rectángulo y suelto antes de soltar si ustedes se dan cuenta aparecen aquí otros tiradores bien si yo cojo del del círculo y jalo cojo y hago las esquinas curvas ¿sí? entonces ahora cojo y le inclino un poquito ya muy bien ya tengo ahí un un carrito obviamente este carrito está en plan rompecabezas está pues fíjense hecho con cinco piezas muy bien vamos a convertirlo en una sola pieza ya para que se quede pues como quien dice el contorno del carro ¿cómo hago esto? uniendo todas las piezas que están se tocan entre sí para ello lo primero que hago es seleccionar para seleccionar con la herramienta de selección trazo un rectángulo por encima de todas ya hasta cubrirlas también podemos seleccionarla una a una ya que es con la tecla shift de esta manera yo pulso shift o mayúscula ya y hago clic en un objeto después en otro después en otro en otro y en otro y ahí los selecciono a continuación los uno ¿cómo los uno? bueno nos vamos al menú objeto y en el menú objeto perdón no es el menú objeto es que es que me está tapando ya me estaba tapando en la barra de zoom entonces perdón me voy a trayecto ya y hago clic en unión y se me convierte en un solo objeto ¿bien? así ¿ven? ya no tengo círculos por separado no se ha convertido he unido todo esto es importante también porque también se puede hacer lo contrario vamos a quitarle un cachito a este carro ¿sí? de aquí arriba entonces vamos a trazar un circulito ya y fíjense selecciono los dos y voy a hacer lo contrario voy a hacerle diferencia ¿bien? se dan cuenta que ahora de pronto podrían haber aprendido a dibujar como uniendo figuras y recortándolas como les acabo de mostrar vamos a quedarnos aquí con esto vamos a volver después de ver otra cosa ¿sí? bien hasta aquí esto puede parecer que es complejo así dibujar ¿no? la mayoría de los dibujos que vamos a hacer en vectorial se hacen más o menos de esta forma vamos trazando diferentes objetos vamos colocándoles como quien va jugando hasta que va adoptando una forma ¿ya? sin embargo sin embargo también podemos dibujar y dibujar de dos formas que podríamos decir que son más o menos a mano alzada ¿bien? y aquí es donde entra la clave lo importante en lo referente a al dibujo vectorial que son la que es la herramienta VCR digamos que yo quiero hacer un dibujo a mano alzada ¿ya? es decir no quiero crear un objeto sino empezar a crear no sé algo voy a intentar dibujar una mano ¿ya? primero me voy a la herramienta a decir que es esta de aquí ¿ya? sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿ya? también el atajo es la tecla B hago clic en ella o pulso la tecla B y a continuación empiezo a dibujar pero no como dibujo normalmente ¿cómo dibujamos por ejemplo en Paint? pulsamos el botón izquierdo del ratón lo mantenemos pulsado y movemos el ratón y cuando vamos moviéndolo vamos trazando la línea ¿no es cierto? vamos trazando la curva bueno en este caso con la herramienta VCR no lo hacemos así lo que hacemos es nos colocamos donde queremos empezar a hacer el dibujo y le damos un clic ¿ya? ven que aparece un punto rojo bueno ahora ven si yo muevo el ratón se empieza a trazar una línea que por ahora es una línea imaginaria ¿bien? este cuadrado es un nodo ¿de acuerdo? bien ahora colocamos la línea tal y como la queremos y le damos otro clic ¿ya? ven que se creó otro nodo desde el que parte ahora la línea bueno pues así continúo hasta darle la forma que yo quiera ¿bien? bueno ¿sí? voy a repetir con la herramienta VCR seleccionada hago un clic y creo el primer nodo a partir de aquí como el que está jugando con una especie de liga ya de tira elástica vamos trazando líneas rectas después entraremos en cómo se hacen las curvas hasta conseguir la figura que nosotros queramos dibujar como pueden ver en lo que estoy dibujando estoy cerrando el trayecto estos son trayectos ¿sí? esto lo que me permite es crear un objeto cerrado ya al cual voy a poder asignarle un color determinado ¿sí? sin embargo también puedo dejar el trayecto abierto simplemente cuando quiera terminar hago doble clic clic y ya está ¿pero qué es lo que pasa? ¿ven? que se queda y rellena ¿bien? en este caso rellena y esto puede dar algunos problemas por tanto cuando creamos una figura es preferible la mayoría de las ocasiones dependiendo yo por lo menos prefiero cerrarla a la hora de dibujar ¿sí? entonces creo que había levantado la mano otra vez hay una pregunta de cómo girar un objeto y no veo tu nombre Andrea Cabrera te voy a dar permiso ya para que hable a Cabrera ¿es? ¿ya puedes prender tu micrófono? ahí ya puedes y así no parece que no bueno entonces voy a responder lo de girar rápido porque en realidad no tiene mucho misterio decíamos antes que cuando nosotros seleccionamos un objeto con la herramienta de selección nos aparecen estos tiradores ¿verdad? bueno pues cuando hacemos un clic nos aparecen estos tiradores lo que tenemos que hacer para poder girarlo es otro clic y se nos cambian a estos tiradores ¿ya? fíjense que si voy haciendo clics voy alternando entre los tiradores entonces un clic otro clic para que cambie a este y cojo desde los tiradores de la esquina y lo muevo hasta colocarlo en el ángulo que yo deseo si quiero puedo cambiar esta el punto de apoyo o vértice según como queramos decirlo pues otro lugar para que lo coja como referencia a la hora de girar ¿sí? pero por defecto siempre va a aparecer en el centro ¿ya? bien creo que con esto lo hemos contestado bien la herramienta de decir entonces como les digo yo puedo coger y crear ¿ya? cualquier figura que a mí digamos me venga en gana ¿bien? pero ustedes dirán ah bueno pero es que esto lo único que me hace es crear figuras que van a ser como construidas con líneas rectas no no exactamente ¿por qué? porque cuando yo cojo y trazo por ejemplo ahora sí voy a intentar hacer una mano ¿ya? muy mal hecha bien ven acabo de hacer una mano fatal uy que mano más fea que mano más fea pero bueno ¿cuál es? Iván una pregunta hablando de mano fea es mentira ¿cómo bordo a uno hetero? ah pues voy a borrar la mano y después hago contra el zeta ya que ha sido fea pues tan sencilla como el botón suprimir la tecla suprimir ¿ya? tan simple como es la tecla suprimir y con eso lo eliminan también botón derecho del ratón eliminar ¿bien? pero con suprimir la eliminan o con con borrar con la tecla borrar ¿bien? entonces ahora esto está formado por trayectos ¿sí? bien vamos a acercarnos a esta mano porque es con la que vamos a trabajar ahora ¿ya? la tenemos seleccionada quiero ahora que se fijen en la herramienta que hay justo debajo de la herramienta de selección ¿bien? que es la primera la herramienta de selección es la primera de la barra de herramientas de la izquierda bueno pues ahora la segunda la segunda la segunda es la herramienta de edición de nodos si yo hago clic en esta teniendo un objeto seleccionado ya me voy a encontrar con que están todos los nodos que yo he ido creando cuando estaba trazándolos con la herramienta de cierre y cuál es la gracia de esto que yo ahora puedo manipularlos con esta herramienta simplemente cojo un nodo y lo arrastro hasta el punto que a mí me dé la real gana ¿ya? quiero hacer este ¿ya? bien pero claro supongo que dirán ah vale muy bonito pero sigo siendo sigue siendo muy recto ¿bien? bueno hay varias formas de empezar a crear aquí curvas ¿bien? la más directa es la que vamos a ver porque aquí es donde la cosa se vuelve un poco más compleja ¿ya? entonces fíjense yo he hecho clic en el nodo y lo he movido ¿verdad? bueno pues yo ahora si cojo en el segmento directamente fíjense por ejemplo del medio ¡tachán! se convierte en una curva lo que tienen la concepción que tienen que tener ustedes en la cabeza es que estos trayectos son como una liga ¿ya? como una goma elástica ¿sí? cuando nosotros imagínense que ustedes están trazando una hecho con un dibujo hecho con ligas ¿ya? como las ligas estas con las que yo que sé atamos un fajo de de papeles un fajo de billetes los más afortunados ¿ya? entonces con esas mismas ligas imagínense que ustedes están haciendo un dibujo y que cuando algo les queda digamos mal cogen y lo corrigen pues esto es lo mismo ¿bien? como pueden ver en el momento que yo trazo estas curvas de los nodos salen unos tiradores bueno estos tiradores lo que me hacen es poder controlar con mayor precisión la forma que tiene la curva ¿sí? y a partir de aquí yo voy jugando perdón yo voy jugando para darle el aspecto que yo desee al dibujo ¿ven? que le acabo de hacer redondear etcétera aquí le vamos poniendo por ejemplo la forma que vamos ¿ven? que ahora ya se parece más un dedo y esto ya se va pareciendo más a una mano aunque este pulgar sigue estando un poco ¿ven? así de sencillo ¿ven? aquí es donde esta es la otra parte que deben comprender nosotros creamos objetos ¿bien? esos objetos tienen unos atributos esos atributos podemos mezclar los objetos podemos mover con ellos pero también podemos trazarlos desde cero con los trayectos ¿sí? que luego podemos modificar como queramos ¿bien? obviamente aquí hay truquitos pequeños truquitos como por ejemplo fíjense voy a volver a dibujar algo con la herramienta de cierre quiero que se fijen en la herramienta de la barra en la barra superior ¿sí? fíjense que tenemos aquí varias opciones bueno pues yo estoy usando la normal pero por ejemplo yo puedo usar una esta que se llama Spiro o esta que se llama B B Spline ¿ya? o B Spline ¿ya? ¿qué pasa cuando yo selecciono esto? esto se lo recomiendo pero para que jueguen con ello prueben a ver que pueden conseguir si yo ahora selecciono esto fíjense lo que va a ocurrir cuando tracen los nodos hago un clic ven que me sale una línea recta vale ok voy a crear otro nodo clic se fijan que la línea azul ahora hay una línea azul curva y una línea recta roja ¿por qué? porque si yo hago clic por ejemplo así voy a hacer lo mismo que hice antes pero ahora con un poquito más de detalle ¿ya? voy a ir bueno vamos a ponerle dos dedos nada más ahí bueno perdón se me se me quitó ahí ahí ya ahí no bueno ahí continúo he creado he creado otro ¿no? pero bueno si ustedes se fijan en lugar de hacerlo recto lo hace curvo esto hay que manejarlo no es difícil de manejar pero hay que acostumbrarse un poquito a ello ¿bien? ahora yo les recomiendo que comiencen por aprender a manejar esto de los nodos ¿ya? y creo que me estoy pasando un poquito de tiempo ya me pasé de tiempo de mi parte entonces antes de ir antes de dar la palabra a Cristian dos cositas rápidas la otra herramienta para dibujar a mano alzada que también lo podemos hacer que es esta de aquí dibujo a mano alzada que es con la P si pulsamos P se selecciona ¿bien? entonces fíjense voy a hacer ahora un dibujo como haríamos normalmente ¿ven? ya intento hacer también una mano y yo también porque intento hacer manos y es lo más difícil de dibujar pero bueno ¿ven? puedo dibujar como dice dibuja digamos normalmente ¿ya? simplemente hago un clic y a partir de ahí arrastro ¿ya? todo esto son trayectos si ahora me voy con la herramienta con la de selección de nodos fíjense y a continuación selecciono esta por ejemplo miren todos los nodos que tiene o esta otra miren todos los nodos que tiene y aquí yo puedo coger manipularlos también por descontado que puedo borrarlos ¿bien? pero ahí se trata de ir jugando un poquito con estos nodos ¿ya? ya fíjense fíjense que los objetos que nosotros hemos creado también tienen nodos ¿ven? se dan cuenta si yo cojo y selecciono con la herramienta selección de nodos ¿bien? ven que ahora la tengo entonces aquí podría incluso jugar un poquito con la que hemos hecho antes para darle una forma más precisa ¿bien? Iván ¿hay poder eliminar y aumentar unos nodos? sí nos han preguntado si se pueden eliminar y aumentar nodos por favor fíjense que al seleccionar la herramienta de selección de nodos en la parte superior la barra de herramientas tenemos un montón de íconos ahí es donde ustedes pueden añadir y quitar nodos sin embargo también pueden hacerlo de manera manual ¿de qué forma? voy a acercarme para que lo vean con más claridad ¿ya? si yo hago clic doble clic en un trayecto se me crea un nodo ahora este nodo tiene unas cualidades particulares no voy a entrar en ello porque si no ya nos extendemos demasiado ¿bien? ¿qué pasa si yo quiero eliminar un nodo? ok voy a eliminar este nodo de aquí pues hago un clic y después le doy a suprimir ojo según como ustedes el nodo que ustedes eliminen van a ver que la forma de la figura va a cambiar vamos a quitar este otro nodo de acá ¿ya? que de nuevo podemos eliminarlo con la tecla suprimir o con botón derecho eliminar ¿ven? al eliminar esto se hizo como más curvo hay que tener mucho cuidado porque a veces eliminar ciertos nodos puede ser un desastre ay perdón ya bien y visto todo esto así lo que me faltaba esto lo hemos construido a partir de varios objetos ¿sí? ya esto lo hemos construido con trayectos y esto lo hemos construido como objetos bien para terminar y creo que te voy a dejarlo del texto a ti Cristian hay otra cosa también que quiero meter a ver si yo ahora dicen bueno pues aquí tengo con la selección de nodos yo tengo todos estos nodos ya bueno pues yo quiero modificar los nodos de este círculo bien y hago clic en ello vemos nos vamos a encontrar con que me aparecen estos tres nodos y uno dice ah vale pues voy a mover este de aquí a ver ay perdón voy a mover este de aquí a ver no pero esto no hace lo que yo quiero no voy a mover esto de aquí entonces no 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 esto yo no lo que quiero es deformarlo así no bueno pues será con este ay no esto es un pacman pipipipipipipipipi ya no yo no quiero esto ¿qué es lo que pasa? que este objeto es un objeto ¿sí? entonces no podemos manipularlo todavía como si fuese un trayecto ¿qué es lo que hacemos en esta en este caso? pues lo que hacemos es convertir un objeto a trayecto y para eso hacemos clic en el objeto a continuación nos vamos a trayecto y en trayecto ven que dice objeto a trayecto ya está seleccionamos objeto a trayecto ya o mayúsculas control c pero más fácil trayecto objeto a trayecto y ya está si ahora vamos a la herramienta de selección de nodos veremos que tenemos cuatro nodos y si yo cojo de estos verán lo que ocurre completamente diferente a lo que pasó antes ahora ya si podemos manipular uy perdón es que se me fue por donde no era podemos manipular a la otra vez Iván que puntería que tienes con el nodo ahí podemos manipular de manera diferente los nodos y podemos crear incluso nuevos para ir dándole la forma que nosotros queramos ¿sí? entonces y antes de pasar ya darle la post a Cristian y de responder quizás alguna pregunta que quieran hacerme es decir cada cierto tiempo guarden por favor no es que el programa sea inestable como ven no se me ha cerrado en ningún momento pero puede ocurrir sobre todo cuando estamos trabajando con archivos muy pesados ¿sí? bien cuando ustedes guarden el archivo el archivo se va a guardar en formato vectorial si lo quieren luego tener en formato de mapa de bits para poder publicarlo en redes sociales porque una imagen vectorial se puede colocar en un sitio web pero no la pueden publicar en redes sociales no voy a entrar en eso pero para poder publicar las redes sociales tienen que exportar la imagen ahora ¿qué ocurre si para su mala suerte están haciendo un montón de tonteras que les animo a hacer todas las tonteras que puedan en serio así se aprende perdón por la palabra pero se aprende cagándola ya cáguenla pero les animo a eso ya a que metan la pata se equivoquen prueben y hagan un montón de cosas ya entonces pero ¿qué pasa si de pronto nuestra imagen ha resultado muy pesada o cualquier el programa le da le da un yuyu y pum se cierra no he guardado desde hacía y ahora perdí la imagen no no si nos vamos a preferencias recuerden edición preferencias o el icono de aquí arriba ya vamos a poder acceder a esta ventana de aquí y si nos vamos a comportamiento perdón comportamiento no Iván a entrada salida tenemos aquí una parte que dice autoguardado ya va a venir activado por defecto eso que quiere decir que la imagen que ustedes estén trabajando como esta en la que yo estaba trabajando que no la he guardado en ningún momento guardar archivo guardar así de simple se está guardando en un directorio de mi computadora ¿sí? pueden ustedes cambiarle el nombre a este directorio por el que ustedes quieran o mirar aquí está dentro de en C dentro de la carpeta UUsers AppData Local cada uno de estos es una carpeta seguro que ya la sabrán ustedes hasta localizarla ahí se van a guardar incluso aquello que no hayan guardado antes cada 10 minutos llevando a un máximo de autoguardados de 10 ¿sí? eso quiere decir que se van a guardar solamente los 10 últimos ¿sí? esto cuando ustedes de pronto se les cierre el programa vayan corriendo a esa carpeta y ahí van a encontrar el archivo ¿sí? bien solo ya para terminar voy a abrir la imagen que había usado antes al comenzar ya esto que acabo de hacer es solo para de demostración no lo voy a explicar y quiero mostrarles cómo está hecha esta imagen ¿se dan cuenta de qué cantidad de cosas tiene? fíjense es una imagen bonita es un dibujo simplón pero resultón ¿ya? bueno yo he desagrupado porque podemos agrupar las figuras ¿ya? para agruparlas está tan sencillo como seleccionarlas e irnos a trayecto perdón ¿dónde estaba? en objeto tienes abajo objeto es que como siempre utilizo el atajo ya ni me sé dónde está control G ya en arriba arriba agrupar aquí ¿ves? me les sé con control G ¿ya? ¿ven? ahí está y con control mayus G ahí si no vuelvo a hacer que queda en ridículo ¿ven? lo desagrupo ¿ya? entonces ya desagrupado fíjense con todos los objetos con lo que está construido este dibujo ay perdón aquí estos pelitos ¿ya? ¿ven? fíjense algunos es casi sí pura figura geométrica ¿eh? casi casi ¿ya? bien obviamente tiene cosas que no hemos visto como los degradados ¿ya? pero fíjense como esta cosa de darlo yo si me queda tiempo déjate ¿ya? sí eso es en directa Cristian sí tienes toda la razón me he pasado muchísimo de tiempo pero creo que era necesario contribuirlo entonces antes de cerrar esta parte no sé si respecto a lo que hemos visto alguien tenga alguna pregunta o hay alguna pregunta en el chat que valga la pena valga la pena ¿hay una sala a mano para darles permiso de micrófono? ahorita ya pueden tener micrófono igual Camila Camila ahí adelante hola buenas tardes buenas tardes tengo una consulta respecto a si es posible hacer como por ejemplo no sé si yo hago un trazo y quiero que esto se refleje como en un espejo ¿eso se puede? no entiendo tu pregunta te refieres a como si estuvieses trabajando en un software de tres dimensiones que creas una superficie refleja refleja reflejante y automáticamente lo que pongas frente a ella se refleja quieres decir de manera automática o que tú dibujes no era tan complejo solo como que no sé si hago una rayita y quiero que esa rayita quede igual pero para el otro lado ¿es con las herramientas de arriba Iván? sí 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 justo lo que iba a decir vamos a vamos a coger esta este yo que sé que parece un moco púrpura ya entonces es fácil voltearlo bien le tenemos aquí bien le hemos seleccionado en la parte superior aquí justo teníamos las herramientas para subir y bajar de nivel bueno pues aquí tenemos para reflejar si yo cojo y hago clic en este se refleja verticalmente perdón horizontalmente si hago clic en este se refleja horizontalmente si quiero que se esté reflejado como un espejo puedo coger le duplico le muevo al lado ya ¿he respondido a tu pregunta? creo que sí ¿alguna otra pregunta? sí ¿alguna otra pregunta? gracias creo que ya no apreté malo la tecla muchas gracias ah ya ok gracias ¿alguna otra pregunta? creo que ya no solamente indicarles con falta un poquito más del taller mientras que se están yendo aún nos queda un poquito más sí vale entonces pues nada le paso la aposta a Cristian muchísimas gracias por su atención espero que les haya sido útil para estos primeros pasos y a continuación Cristian va a ir directamente a la creación de afiches y él les va a dar otras instrucciones un poquito más avanzadas que van a poder luego replicar ya les digo buscando por YouTube y por un montón de tutoriales que hay igualmente esto que les haya así que muchas gracias por haber venido y adelante Cristian todo tuyo muchas gracias Iván te has hecho un tremendo trabajazo porque son cosas difíciles de explicar y creo que lo has hecho muy clarito eh indicarles algo antes de empezar hacer una cosa breve eh nosotros como laboratorio estamos intentando experimentar mucho entonces por eso hemos hecho esto en Zoom y estamos probando entonces veo que muchas personas escriben sobre el video entonces voy a plantear la posibilidad de pasarles dentro de una carpeta de un live el video para que lo puedan ver porque si hay cositas y detalles que creo que se deben repetir siempre se van a perder por más buenas que sea la explicación y por más atención que pongamos entonces vamos a intentar hacerlo eso si me dicen si por favor y ya listo entonces yo voy a compartir mi pantalla déjenme un segundo que tengo mucho sin escape abiertos ya voy a abrir este que no debería mostrarles este pero les voy a ver es estoy estamos en el tema de afiches entonces quería mostrarles un poquito como que se compone un afiche no le paremos la composición este aún no está incompleto entonces queda mucho espacio vacío y eso entonces yo si dividiría en partes lo que se necesita un cartel un afiche para poder promocionar los derechos sociales sería yo le diría lo más pragmático desde atrás adelante usaría un fondo con algún estilo ese posee un degare la información que es tipografías que es letras que ya le vamos a ir explicando para escoger lo mejor y los logos o el el logo dentro de negocios el logo dentro de instituciones y algunas fotografías aquí tenemos una circular ya les voy a enseñar cómo hacer esto es algo un tip que ya nos dio Iván vamos a irlo explicando entonces ahora voy a dejar de compartir esta tal vez Iván Lazo si me ayudes tú con las preguntas que creo que no voy a poner en chat cuando sea necesario claro por supuesto estoy al tanto estoy al tanto vamos a empezar con una página en blanco ahora lo importante que les voy a pedir yo tengo una versión un poco diferente a la de Iván es una versión anterior creo que muchas muchas tenemos esta entonces vamos indicando yo siempre les sugiero siempre tener la primera herramienta a la mano siempre esto vamos con archivo y en propiedades del documento o mayus control d ahí se nos va a abrir esta ventana esa ventana se mueve mucho entonces aquí se van a escoger los tamaños de la página entonces voy a entrar a escoger los pixeles que ya nos explicó y voy a escoger un tamaño que se recomienda para redes sociales es 800 por 800 eso es en la parte de archivo propiedades del documento aquí en la parte de tamaño personalizado voy a escoger 800 por 800 aquí arriba podemos escoger a 4 a 1 a 0 pero ahorita se recomienda bueno todos los días puede cambiar eso sí hay que saber recomiendo eso por 800 y yo siempre sugiero tener seleccionado abajo abajo van a encontrar borde y borde encima del dibujo ya los voy a indicar por qué funciona eso entonces si cerramos no podemos aceptar no hay aceptar y nos aparece un cuadrado que es 800 por 800 ya listo entonces vamos a trabajar digamos qué es esto ahora no tengo idea cómo empezar lo primero que dónde empezar vamos tengo que meter la pata aquí voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla entera ya voy a compartir este mi Facebook yo aquí sugiero si no tenemos idea cómo comenzar queremos encendernos un poquito el primero veamos tratemos de imitar copiemos yo hice puse la sala de la página de Banco Pichincha porque siempre utilizo como ejemplo bueno y malo pues las razones que lo vamos a ver contiene lo que habíamos mencionado antes contiene una fotografía contiene y texto aquí no nos dice mucho se valida mucho acá eso es un ejemplo medio negativo la imagen debe contraste todo pero aquí lo que yo quería decalcar que lo hace siempre mantiene su propia imagen siempre se dan cuenta tienen dos dos triangulitos opuestos con sus colores siempre lo mantiene entonces yo les planteo si tenemos algo que vender una más un producto una serie de talleres para todos esos utilicemos tratemos de utilizar los mismos colores con algunas variantes y casi la misma estructura que nos conozcan que es la misma construcción ya ahora ya ahora tengo la idea quiero hacer un gran proyecto pero no sé cómo hacerlo entonces voy a recomendarles utilizar algunas páginas esta es una página muy importante llamada freepeak freepeak.es es una página que es un depositorio de imágenes gratuitas en esta página podemos encontrar imágenes fotografías que nos van a servir para nuestras construcciones ejemplo yo les voy a indicar algunas yo he puesto el espacio y por ejemplo aquí tenemos no sé vectores para poner fotos voy a dejar espacio y aquí va a haber en cambio fotografías si yo pongo lo que yo tenía seleccionado antes que es vectores vamos a tener vectores que se pueden editar en su totalidad entonces esto nos ayuda mucho yo me he descargado estas dos imágenes vamos con pueden descargar una más para enseñarles cómo es la más fácil que darle clic descargar le va a pedir que iniciemos sesión gratuita con gmail o con facebook descarga gratuita y pongo safe aquí es copia y atribuir esos nosotros en los afichos no los vamos a poner porque les voy a enseñar algo quizás ya vamos y se descarga en un sitio eso lo vamos a utilizar descargar y a los créditos de imagen podemos poner en una parte inferior abajito podemos poner en letras pequeñas o letras horizontales podemos poner perdón verticales podemos poner si pico o jaime si le cogimos una fotografía nosotros para un proyecto anterior que hicimos con covid buscamos fotografías y contactamos con el doctor de la fotografía y al bolrecito le poníamos fotografía de tal entonces gente que nosotros no conocíamos pero sus redes sociales nos dieron el permiso explicándoles que era para sin fuentes deluxe entonces aquí tenemos estas imágenes ahora antes de ir acá quiero enseñarles otra forma de hacerlo voy a regresar a mi inescape ahora digamos que tengo la idea no quiero usar un fitpick lo vamos a utilizar no se preocupen pero lo más importante que el trabajo en inescape la parte de los vectores yo lo llamaría el trabajo en capas permíteme voy a ir llegando a esto voy ya las capas se activan con shift control l eso les pido que se anoten shift control l aquí está mayus control l esto es importantísimo porque es la base del trabajo ya 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 vamos viendo los temas de imágenes esto es importante les voy a enseñar algo primero yo no voy a hacer un fondo tú vas a un una fecha muy plana voy a coger un cuadrado este cuadrado va a ser los colores últimos que yo utilizaba como explicó Iván lo voy a hacer así si ustedes se dan cuenta yo veo mi hoja debajo del cuadrado es porque activamos en propiedades la opción vamos a archivo propiedades del documento activamos voz de encima de un dibujo si yo lo quito ya no vemos yo no sé dónde está mi página como el activo puedo ver hasta dónde trabajar no importa que lo deje así que sobre porque yo sé los límites dónde trabajar ya esto es una capa digamos que se me cae un una hoja al piso esa es la primera capa en la parte de acá lo voy a hacer más grandecito puedo aumentar las capas con crear nueva capa lo pongo eso les recomiendo siempre poner nomás o lo voy a poner franja de logos simplemente es hacer doble clic encima del nombre de señal y aquí voy a poner fondo fondo entonces en fondo voy a dejar este color va a ser un fondo plano en este primer ejercicio y luego vamos y vemos un ojito si pongo le quito el ojito no lo vemos activo el ojito lo vemos pongo candado no lo puedo mover ya no lo mueve nadie pero si lo quito en candado se puede mover entonces eso es importante en el fondo y yo al fondo ya no voy a interactuar más lo quiero dejar ahí lo quito le pongo en el candado en zanja de logos voy a escoger otro cuadro y este cuadro va a tener el mismo color porque es el color que usé antes pero siguiendo los consejos de Iván voy a coger una zanja blanca y aquí va mi logo en la parte blanca va a ir mi logo ya ahora esta la capa la zanja del logo siempre va a ir encima de la capa fondo como les decía antes la capa fondo es la primera hoja que se me cayó y luego yo encima de esa hoja lanzo otra hoja va a quedar de encima siempre voy a hacer otra capa lo voy a dejar voy a poner capa 3 porque es para un ejemplo nomás si yo esa capa si las hojas que tengo en el piso si yo lanzo un papelón una hoja mucho más grande las voy a cubrir eso es importante siempre la capa de arriba le va a cubrir a la de abajo entonces puede ser que le estoy bordando no simplemente le estoy tapando entonces van a ir las capas funcionan de esta manera y hay que entender hay que ir trabajando de abajo hacia arriba y ahora ¿cómo elimino con el signo de menos? y ahora ¿cómo cambio? por ejemplo tengo zanja de logos encima del fondo ¿cómo pongo debajo? aquí hay estas flechitas con la flecha enviar la capa hacia abajo lo mando enviar la capa hacia arriba envío y como está debajo ahí no lo vemos está encima lo vemos ya el tema de grabación vamos a ver si lo podemos subir ahora esto falta información o sea digamos está un logo está de eso pero ¿qué me falta? me falta ¿qué voy a vender? ¿qué voy a contar? esto es importante vamos a hablar del texto voy a poner texto acá aquí tenemos la herramienta texto que es esta mayúscula les voy a enseñar lo más básico pero es lo más importante con eso pueden hacer maravillas entonces simplemente tenemos dos opciones hago clic encima y empiezo a escribir estoy con temas del espacio bueno no importa voy a poner viaja voy a poner solo una letra ya estaba con simplemente hice clic y escribí ya eso es más sencillo imposible ahora para cambiar simplemente voy a la primera herramienta siempre les recomiendo trabajar con esta seleccionar y lo puedo ir moviendo puedo ir eliminando puedo duplicar ahora esto funciona igual que una forma lo puedo ampliar lo puedo girar y lo puedo pintar poner el blanco y con el shift y un color le puedo poner estos filetes le puedo poner el trazo es igual es igual que con las figuras que nos enseñó Iván lo puedo ir diciendo y podemos hacer efectos como control c control v duplicar que pasara por ejemplo si le pongo un color no sé verde y eso ya es un efecto y depende del color que le tenga debajo puede parecer incluso que sea una sombra duplicando control c control v lo voy a eliminar estoy eliminando con control z eso no se debería hacer ya delete ahora en una composición importa todo importa dónde van los logos cómo está el fondo y si todo importa mucho también las letras a veces se los deja de lado incluso hay un chiste muy común que refleja la importancia de las letras que es el uso de la tipografía con mixan tipografía es el tipo de letras que se utiliza entonces les invito a no descuidar la letra es la letra aparte de lo que nos dice la forma de esa letra nos cuenta mucho yo ahorita selecciono y aquí arriba tengo la letra sans serif sans serif significa sin serifas sin adornos serif va a tener sus adornitos al final para fiches les recomiendo utilizar las letras sans serif sin adornos se leen mucho más rápido y se leen de más lejos letras sin mucho sin mucho adornitos al final como esta y podemos ir cambiando la letra y cada letra me cuenta otra cosa por ejemplo esto yo no puedo utilizar en un afiche institucional en algo muy serio esto es para otro tema es para contar otra cosa es para una película no sé esto se utiliza para carteles de afiche de películas entonces entonces cada tipografía nos va a contar algo nos sirve para algo por ejemplo yo tengo acá estoy buscando prototype prototype esta es una letra que nos utiliza mucho para temas tecnológicos este yo puedo utilizar lo utilizamos mucho en el open lab porque tratamos temas de informática de sistemas de software libre entonces ahí lo puedo utilizar pero tal vez no para deporte no para vender pantalas esos son otro tipo de letras entonces ahora ¿dónde consigo estas letras? voy a dejar de compartir voy a compartir mi pantalla entera en un segundo les invito a usar esta página que se llama tafont no sé si van mayores escribiendo el nombre de la página en el chat tafont.com ok ya la hago entonces aquí esa es la pantalla de inicio ya nos damos cuenta que hay un montón de tipografías ¿verdad? ¿ya qué tipo de letra? es una letra se llama prototype el último que utilicé y lo encontré aquí fui a paso de fantasía en en cuadrícula y también en tecnologías también hay por ejemplo tecno digamos no sé quiero aspecto extranjero voy a ir buscando aquí están todas las letras gótico medieval vamos todo un montón de tipografías aquí yo les recomiendo darse un tintito ver cuál les gusta cuál cuenta por ejemplo son más tecnológicas ¿no? por ejemplo aquí dingbang son otro tipo de cosas son otro figuritas que forman de letras por ejemplo stencil es para vender ropa esas letras quedan bastante bien si es para ropa de hombre digamos perdón de montaña cosas así no sé si se acerca halloween quiero vender algo de halloween voy a terror risos puede servir hay que acomodarlo depende para qué por ejemplo una dulcería los prejuicios que son muy marcados y hola school ya y ahora ¿cómo me descargo? me descargo de esta manera simplemente puedo hacer yo les recomiendo voy a escoger una cuadrado lcd quiero hacer algo con esto voy a hacer clic aquí perdón voy a este que va a ser el mejor ejemplo y aquí me va a decir qué letras tiene abcd y voy viendo cuál es y y en minúsculas por ejemplo esta es muy extraña entonces pienso si me convino no me conviene qué letras voy a utilizar y qué letras no voy a utilizar y y por ejemplo voy buscando si tiene la tilde tiene la tilde muchas tipografías no tienen tildes entonces y muchas tipografías no tienen muchos caracteres especiales entonces voy buscando que tenga todo lo que por ejemplo no tiene estos caracteres no tiene la ñ entonces buscaría otra tipografía o la combinaría con otra tipografía eso se hace solo solo al hacer clic encima usualmente a veces saben abrirse las frases que cumplen todas las letras pero no se me está viendo ya entonces y aquí voy enseñando los tipos de tipografía que voy a encontrar al descargar pues esta está mucho más gruesita que la de acá entonces voy viendo qué tipo de letra y ahora ¿cómo lo hago? aquí lo puedo descargar lo voy a hacer acá arriba voy a descargar mi game number descargo save y al hacer save simplemente ya se descargó mi computadora pero ya se guardó no lo puedo utilizar aún no voy a buscar en dónde se hizo les recomiendo control c y llevas a una carpeta les recomiendo tener yo no lo estoy haciendo disculpen el mal ejemplo hacerle una carpeta que se llame tipografías tenés todas las topografías bien ordenaditas por ejemplo si yo trabajo en mi computadora yo una vez que me instalo es suficiente y si me cambio de computadora y si voy a cambiar de diseñador otra persona lo va a hacer entonces necesito compartirle a él y luego lo voy a traer de aquí disculpen que estoy con Windows y se me va a abrir ¿no se me abrió? ya se me abrió aquí este documento es un documento que me tipografía simplemente le hago clic encima e instala Cristian solo vemos el navegador no voy ah perdón tengo un pasito la pantalla ya sí ahí ahí sí voy a repetir todo voy a ir y ya lo descargué hasta ahí deberían haberlo visto lo busco en dónde está lo llevo a una carpeta es decir yo les recomendaba tener una carpeta para tipografías entonces voy fundamentalmente voy a hacer con la computadora con Windows estar aquí y se me va a abrir estos documentos este me va a explicar un poquito qué es la tipografía quién es la autora y voy a hacer clic acá en Game Over si me confirmo es que están viendo ¿verdad? perdón sí sí hablando sin entonces ya al hacer todo hago doble clic aquí instalo le llegas a instalar la deseo que la había instalado antes disculpen y se va a instalar y nada más ahora al trabajar con Inescape simplemente si yo instalo debo estudiar el Inescape cero el Inescape y voy a encontrar la tipografía ya tuve que hacer todas mis sesiones lo voy a hacer pero ahí lo encontraríamos la tipografía eso es importante no no se actualice inmediatamente lo voy a buscar y no va a estar pero al estudiar Inescape sin reiniciar la computadora nada simplemente el programa va a aparecerme aquí Game Over y simplemente recordarnos cómo se llama y empezó a utilizar tipografías hay muchas cada persona tiene su tipografía favorita muchos me conocen porque soy una persona que utiliza mucho esto les voy a enseñar si han visto alguna ficha lo reconocen por esa la robot entonces esta tipografía que yo me descargué solamente se me abrió una de este documento se pueden abrirme de una a quince o a mil por el tipo porque es cursiva porque es más delgadita más gruesita entonces debo instalar todas y si es que yo instalo todas me voy a ir apareciendo acá medium cursiva que perdón cursiva que es italic y así las siguientes las diferentes versiones de la tipografía les recomiendo instalar todas de una vez no se demoran mucho doble clic instalar doble clic instalar doble clic instalar lamentablemente me descargué justo una que solo tenía una entonces pero lo pueden ir probando entonces les recomiendo utilizar esta es gratuita y tiene un montón de tipografías y casi están todas las tipografías faltan muchas les recomiendo tampoco por ejemplo este tipo de letras me va a servir en en ciertos casos no si tengo un salón de belleza tal vez no me sirva si estoy viniendo un si estoy haciendo un mi TAF una conferencia sobre sobre tecnologías libres o sobre ambiente tal vez no me sirva esta me sirven otros más regalos más huesitas me servirán otras tipografías hay que saber de conocer la tipografía ahora listo tengo la tipografía ahora vamos a seguir cumpliendo ¿pueden ver mi Inescape Iván? sí ahora voy a ir a la parte solo una cosa por contestar una pregunta que apareció ahí que creo que sería buen momento bueno una pregunta muy sencilla que decía ¿cómo redimensionar? ya has mostrado cómo redimensionar el texto entonces ahí está claro pero por si se refería al al lienzo podrías volver a mostrar cómo se cambia el tamaño del lienzo listo por ejemplo digamos me dicen no vamos a subir a todo esto vamos a subir a Twitter exactamente voy a ir no sé propiedades de un documento y voy a cambiar verán voy a explicar toda esta ventana si pueden ver la ventana Iván como estoy con toda la pantalla no sé si pueden ver sí 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 se ve todo por ir cambiando puedo escoger una cuatro simplemente escoja cuatro y ya una uno si ven cómo está cambiando ya yo antes de abrir ya puedo ver que se está cambiando la hoja en la cuatro vuelvo a hacer la cuatro y veo cómo cambia la hoja cómo me queda el espacio abajo si me selecciono o simplemente cojo aquí yo siempre trabajo con picheles recomiendo trabajar con picheles en el área social se trabaja con picheles recogen no sé 1200 por 900 un tamaño que era muy popular supliza un y favor pero en otra de ellas ya no sirve mucho y ya y simplemente tuviera que desbloquear sacó en la que bloqueamos desbloqueo ya no me había acordado y ya lo hacemos y se puede hacer siempre se puede hacer siempre ahora esto es importante ahora nos preguntaban un poquito más temprano sobre las plantillas hay una pregunta más la voy a leer tema de las plantillas yo ya les mostré esta página que se llama hay otras como pixabay hay muchas hay muchas me he descargado estas dos cosas y yo una más que les voy a matar después ¿cómo se utilizan estas plantillas? estas plantillas nos pueden ahorrar la vida pero ¿cuál es el riesgo? yo estoy haciendo esto mi vecino está haciendo lo mismo que yo porque tampoco quiere llevar hace mucho tiempo en el diseño puede repetirse yo me he encontrado con algunos diseños que hemos hecho en instituciones del gobierno no voy a decir cuáles pero ¡pah! en un ministerio ¡ah! ve usted usted ha usado la gente se enoja pero es que puede ver la gente puede reconocer ustedes usaron esto ustedes vamos a ir viendo van a ir conociendo elementos que tal vez han visto en una ficha en un arte que ustedes han consumido o han los hombres lo han visto en redes sociales entonces puede pasar la coincidencia puede existir así porque estamos cogiendo entonces lo que se recomienda es por ejemplo descargarme este y este y tal vez cambiarle aquí usar el otro astronauta y cambiar los planetas y mezclar los planetas y así entonces eso lo vamos a hacer ahorita ya yo ya me lo he descargado vamos a volver a repetir descargar descarga gratuita o si lo pueden hacer premium se lo merecen la verdad y honestamente si es culparán y lo guardaría con save file cuando lo hago save file se va a guardar y lo mismo lo copio en una carpeta mi carpeta se llama ahorita se llama taller y se va guardando yo quise dejar estas imágenes aquí estos son para photoshop o para nuestro mejor amigo que es el equivalente a photoshop en soldado libre solo se puede ver de ahí no aquí entonces yo me he abierto otros que no funcionan para lo que necesitamos entonces toca ir a veces probando pero los que sí me han funcionado estos autonautas y aquí un cartel que vamos a ver ahora como voy a al inescape voy archivo no sé si lo pueden ver yo tengo muchos pestaños del inescape abiertos pero muchísimas y con muchas pestañas de navegaros abiertos entonces el inescape es liviano siempre y cuando también no carguemos muchas cosas pesadas voy a archivo a ver espero que pues no voy a halagar a mi compu luego se haga que eran mal y voy aquí se descarga con terminales punto ahí estas hojitas aquí en blanco tal vez a ustedes se les muestran de otra forma es porque están hechas para adobe ilustrado yo les recomiendo mil veces inescape mil veces al rededor de ilustrado disculpenme alguien que lo utilice mucho el ilustrado pero pienso que este programa es lo mejor que hay en solo abrible y es mucho mejor que el ilustrado la gente que me conoce sabe que amamos entonces voy a escoger el 2-4 bueno voy a escoger este y a ver que aquí se me abre me escoge dos formas de abrir puedo abrir esta que es un poquito más plana no conserva tanto información igual podemos leer y ver que nos conviene les recomiendo cualquier de las dos yo a veces utilizo mucho porque a veces bolo las letras y pongo mi tipo de tipografía y pongo ok justo decía hablé bien de la compu y así que ahí está entonces se me abrió ok con control y el scroll lo voy a hacer más chiquito para que lo podamos ver ahora voy a seleccionar todo y vamos a ver en qué parte se está digamos supuesto yo abrí perdón ahí estoy haciendo mal ya lo que quiero es agrupar quiero hacer un supuesto digamos yo abro ahorita y en cuanto así todo se ha pegado no es un no es un vector me estafaron no seleccionamos todo y vamos a desagrupar y tal vez tengo que hacer más de una vez en desagrupar porque depende de cuántas veces lo agruparo yo puedo agrupar cinco veces y la persona lo tiene que desagrupar cinco veces y ahí ya voy a tener los elementos por separar como lo hizo Iván antes con su dibujito ahora tengo las nubes y puedo utilizar solo esto y cambias todo y ahora lo interesante por ejemplo puedo hacer control c puedo ir a mi otra control v y lo copio en una capa debía tener una capa propia no me sé tener en cuenta y lo copié y así puedo ir mezclando estos elementos para que no sea tan riesgoso que se me fuera de repetir ahora voy a ir archivo abrir voy a abrir los otros voy a abrir ahora voy a abrir este este me sirvió perfectamente por una ficha porque me da el espacio para editar pero eso se ve porque es para una web pero lo puedo quitar puedo quitar esto puedo quitar algunos elementos y ya me puedo servir para un curso vacacional para no sé vender guguetes ahí le así incluso puedo cambiar mucho puedo quedarme solo con el fondo y puedo quitar esto justo las que han venido creo que yo las agrupé antes las de las agrupadas entonces ya y puedo quedarme solo con el fondo y aquí pones más letras y aquí usar otras cosas o cambiar los fondos usar el fondo del anterior en este y lo que siempre recomiendo es ver su tipografía igual esa no creo que me deja porque debería tener instalado como no la tengo instalada me aparece esta warning que no la tengo instalada entonces supongo que en el documento deben irme los nombres de las tipografías y luego búscalos y descargarlos mejor prefiero quitar esto y poner mis propias tipografías basándome más o menos en cómo están y usar esto es como se usan aquí las plantillas les dan resultados como lo ven muy profesionales muy bonitos y sin mucho tiempo ¿no? pero les recomiendo no hacerlo todo o sea no danos no sé como procedidos simplemente quito esto y pongo mi curso vacacional no darle un trabajito editar unas cosas esto esto está hecho para usar mezclando combinando porque incluso así tendríamos que dar aquí abajo yo les recomendaría escribir imágenes de FreePig porque si no lo editamos y ya pertenece a ellos ¿no? entonces lo editáramos también hay que pensar pero ese su daño en la composición y siempre se descarga una licencia hay que leer los documentos que se descargan para que hay indicaciones de cómo llevarse el tema de las licencias es que es muy importante ya entonces en cuanto a las figuras a las imágenes ahora quiero abrir el último quiero darles un ejemplo que voy a abrir voy a abrir este ustedes se van a dar cuenta de algo no sé si lo lograron ver ustedes cuando yo me descargué y abría me prometía que iba a tener aquí la figura de una chica entonces se me voló ya entonces ¿qué pasa? lo que pasa es que se combinan mucho las capas estas vemos que es una sola capa pues la imagen fue creada en muchas capas y al combinarse en una sola capa se pueden perder cosas entonces si vamos separando otra vez le encontremos le encontremos a la chica en algún lado y tengamos que mover en capas hoy se está haciendo un desorden que no le voy a encontrar debe estar capas debajo de todo bueno no importa ¿lo ves? ¿cuánto en Z? vamos a hacer algún ejemplo tengo una sola capa y así no se puede trabajar entonces voy a poner aquí le voy a llamar fondo me voy a quedar solo con el fondo voy a hacer otra capa que se llame círculos ustedes pueden llamarlo de mejor manera otra capa que se llame letras y eso va a ser por el momento entonces ahora voy a tratar de seleccionar solo las letras con shift aquí digamos que es eso voy a hacer clic derecho esto es muy importante mover a la capa cuando muevo la capa me escoge y yo puedo escoger a qué capa mover cojo letras mover y se mueve en la misma ubicación pero a otra capa algo que puede pasar por ejemplo yo digamos voy a mover en círculos quiero mover estos círculos ya pero lo quiero mover con control C control C voy a círculos cojo control V pero no se pega ahí mismo pasa que le hubiera hecho control Z perdón control X voy a círculos control V pero no se queda en donde estaba y tendría que estar ahí buscando donde estaba entonces lo mejor en ese caso es voy acá clic derecho mover a la capa círculos ya y le va a conservar la ubicación no tengo que estar adivinando donde estaba porque igual no me va a quedar igual a menos que me acude aquí las coordenadas las por y ahora compruebo que está cuando cuando tapo la capita tapo la capita y me quedaron digamos solo con el fondo tuviera que pasar las texturas también y ahora y yo puedo luego esto exportar esto y conservar la textura de esas imágenes para hacer una ficha no tan plano como que estaba haciendo al inicio solo con el color rojo esos son elementos muy importantes ahora vamos a revisar con toda la pantalla que deben revisar a ver ahora acá quiero hacerles un último ejercicio tal vez voy a poner eso ya les había dicho por ejemplo estas imágenes circulares como lo hago y por qué se hacen así se hacen así para que no sea muy muy común muy típico que no sé yo estoy quiero hacer un taller y le pedí a Iván Lazo que me pase su foto Iván Lazo como la tiene me va a pasar una foto cuadrada pero no quiero que la foto sea cuadrada porque si tengo otro facilitador va a estar diferente la foto entonces voy a poner no sé fotos de Leonel Messi ya no me acuerdo más me voy a descargar una foto digamos que esa foto me pasó Leonel ya estoy haciendo malas cosas ya voy a coger ya descarga no importa y ahora a él lo vamos a hacer entonces voy a primero crear una capa que se llama foto a esta que hoy nos damos unos 5 o 10 minutitos más por si acaso 5 chicas voy señalando la la capa voy a archivo importar como significaba la palabra importar hay tres cosas de afuera hacia donde estoy yo entonces voy a poner como le hice muy para ser muy rápido descargas y la voy a ver ahora yo lo voy a sacar de acá siempre lo hago así por por manía la saco y ahora quiero hacer que sea circular entonces cojo un círculo siguiendo las sugerencias del Iván no importa que tenga no importa qué color tenga ni nada y voy a ponerlo sobre la cabeza de Leonel Messi pero no veo está viendo todo otro truco ven aquí que tengo el nombre de la capa está señalando esta capa aquí me dice opacidad opacidad tengo el 100% o sea que está totalmente no sé cómo llamarlo cubierta entonces al hacerlo así lo puedo invisibilizar o sea lo hago oscuro pero yo quiero que sea que la que esté redondito sea el que se oscura entonces doble clic aquí ah no perdón doble clic en el color de lleno y se me abre esta ventana o con mayus control control f perdón vale mayus control f esto me ayuda a controlar el color sí esperé que no se ha acabado la cosa esta ya me conecté me ayudas con el micrófono Iván entonces bajo la opacidad y se va haciendo transparente opacidad significa su transparencia por eso doble clic en color de lleno transparente y ahí ya me aseguro de lo que quiero que esté ahí donde me sea ahí ahora cerraría yo esto no quiero que se distraigan con esto selecciono las dos imágenes clic derecho y yo hay muchas formas si aplico clic derecho aplicar de corte y me queda solo lo que está dentro del círculo creo que me silenciaron no sé cuánto si te silencié sin querer si es que no se me activaba para silenciar a la otra persona entonces tuve que salir a enseñar a todos listo entonces ahora yo al hacer eso lo voy a hacer control z es la parte que yo escojo es la que la que me va a quedar selecciono las dos aplicar de corte clic derecho aplicar de corte y se me va a quedar esta ahorita yo le he cambiado para que lo puedan ver pues el clic derecho liberar de corte no lo hice así teniendo fallas con bueno eso algo ahí listo entonces le he cambiado mejor control z porque debería con liberar de corte me debió haber parecido la misma imagen y aplicar de corte ya no voy a quedar debería ser liberar de corte con liberar de corte regresó y simplemente moviera la figura la calidad de las imágenes importa el tamaño que nos explicó Iván hay que tomar en cuenta ahora otra cosa muy importante ejemplo yo quiero que Lionel Messi sea el fondo de mi afiche lo voy a trabajar acá ya diciendo que esto es mi pantalla pero quiero que escribí sobre él que él sea que sea debajo entonces voy a escoger otro cuadrado voy a poner otra capa es importante cuadrado Messi y voy a hacer este rectángulo voy a hacer clic en este color y lo voy a poner en opacidad 100% ya me va a tapar ahora yo aquí voy a matar esos pájaros un solo tiro y espero que practiquen mucho esto porque eso es práctica 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 pues dos cosas primero esta herramienta se llama degradado aquí hay dos tipos de degradado o con la G hay degradado circular con un círculo o degradado lineal que voy a utilizar ahora dando una transparencia este punto el cuadrado el nodo es donde van a C y el circular es donde yo le voy estirando para que se note la transparencia ahora ¿cómo los edito? va a ser un poquito difícil para mí porque me está tapándome el el de zoom cuando yo selecciono el degradado me va a quedar no yo puedo seleccionar estos y aquí en padaras ya se llaman padaras se me van a ir abriendo los colores yo cojo este verde selecciono este verde puedo cambiar de color coger un rojo y lo mismo va a pasar con este este ahora es transparente es una transparencia que viene del verde pero yo no yo quiero que del verde del rojo perdón pasemos al azul y yo aquí voy a mezclar y lo mismo con los nodos hacer doble clic encima de la línea pues quedando nuevos nodos y les puedo ir eliminando va a ser así ahora quiero enseñarles algo pero primero veo la pregunta ya como veo que mucha gente está yendo voy a terminar rápido nosotros aquí tenemos cuadrado Messi y tenemos foto debajo de este cuadrado que no puedo está la foto de Lionel Messi voy a escoger aquí modo de mezcla voy a escoger multiplicar y la zona transparente y ya ya es una combinación de las capas que me deja ver a Lionel Messi los colores son muy oscuros eso me permite vamos a ir viendo empantar eso me queda muy bien para una ficha para no sé ver un partido de Lionel Messi en un bar ahora no se puede pero cuando se pone entonces y es con esto con la herramienta voy en el de arriba en la capa superior pongo pantalla pongo modo de mezcla y voy viendo cuál le queda mejor y es automático son filtros ya aplicados tal vez este pues es por taras para videos para utilizar y es con esta herramienta y así tengo un fondo no muy no muy aburrido tengo un fondo muy medio entretenido que lo puedo utilizar y usamos el texto como les decía recapitulando un poco que vamos cerrando tenemos fondo tenemos otra imagen que es un logo el logo tiene que ser por favor en PNG porque tiene que ser transparente nos mostraba la diferencia Iván que un PNG guarda transparencia eso debemos saber lo que pedir logo siempre en PNG editables tenemos fondo tenemos los logos tenemos texto si vamos a hacer varias veces lo mismo o sea tenemos una línea de productos naturales de sábila por ejemplo y son varios son champús son acondicionadores tal vez productos que se toman siempre el producto va a cambiar el texto va a cambiar pero les sugiero tener los mismos la identidad usar los mismos colores la misma letra y la misma forma en donde pone el título siempre por poner el título arriba o siempre por tener el título abajo eso no cambia mucho diferente que el título sea el más visible sea la letra más llamativa la más extensa hay formas de llamar la atención sin utilizar colores colores muy muy quillones entonces una buena combinación de colores también es muy importante por ejemplo esto pasa en navidad eso no puedo vender nada casi con esto que no sea en navidad entonces como voy por ejemplo voy a usar algo que se llama colores complementarios por ejemplo voy a utilizar esto estas imágenes como guía los colores complementarios combinan bien y hay un subiendo estos mucho más extensos que voy a usar como hasta con tonos vamos a ver ruedas cromáticas se llama ese fenómeno voy a usar algo de un enemigo ya de adobe adobe color rueda de colores o rueda cromática o generador de paletas de colores ya entonces aquí por ejemplo yo voy a coger complementarios como ya he explicado y yo voy a mover uno de los colores yo quiero este amarillo este amarillo y aquí va indicando con qué colores complementa y con qué colores combinaría ahora quiero estas me va cambiando y me va dando el código yo copio el código y pego control c solo para mostrarles voy a mi cuadrito señalo aquí en RGB pego y me cambio el color y así voy cogiendo de acá hay hay muchas ruedas cromáticas no sé qué te dicen esto aquí por ejemplo análogos son los cercanos voy a ir utilizando escalas similares por ejemplo amarillos y los voy moviendo y ahí me va dando las opciones simplemente voy copiando y pegando es por ejemplo esos tonos más pastel si yo sea tonos pastel eso sería perfecto tonos más oscuros voy moviendo miren cómo me va cambiando igual monocromáticos se entiende que van a ser colores que combinen dentro del mismo tono a verdes con verdes amarillos amarillos también pues es muy útil la teara todo esto son teorías de color teorías de imagen no voy para qué explicar pero es cómo combinan cómo funciona la belleza entonces voy cogiendo cómo combinan entonces para combinar colores voy a utilizar esto tanto no por gusto personal sino por una guía ya de muchos estudios desde bueno de pensadores de Aristóteles Platón entonces esto es muy importante creo que Iván ya sí dónde podemos aprender las técnicas que se utilizan finalmente en Escape ya lo iba a decir sí justo yo estos filtros creo que ya creo que igual tú mismo lo dices los se lo hace como lo hicimos antes se lo hace acá los filtros ya están ya vienen todo lo que nos enseñó Iván lo podemos utilizar igual yo no puedo recortar tal vez una las manos que utilizó Iván yo puedo usar para recortar la figura de Messi no solo los círculos ni cuadrados usa las estrellas de aquí mismo entonces se puede adaptar cuántos certificados Iván estás aquí Iván terceros creo que no está ahí ya les notificaron por favor no he tenido avisos sobre eso no no me avisan además por interno no no creo que haya certificado de asistencia pero con todo lo consultaremos pero me avisan por interno que vamos a subir el vídeo de este taller a YouTube así que animarles a que se suscriban a nuestro canal para que estén pendientes de cuando lo subamos ya es un vídeo grande así que a lo mejor nos vamos sabe demorar un poco entonces en YouTube nos encuentran como OpenLabC youtube.com barra OpenLabC para ir sedando como guardo ya nos explicó Iván hay dos formas de guardar una guardo archivo guardar como guardo el archivo yo lo voy a poner prueba y lo guardo para seguirlo editando eso no puedo subir en redes sociales o no está acabado entonces ahora voy ya le voy a subir a mesa acá es bueno cómo se ve bueno archivo exportar imagen png las palabras importar y exportar aquí son importantes exportar ahora quiero sacar de aquí a un lado voy a escoger página me aseguro que sea 74 96 aquí perdón el tamaño de la imagen son tamaño de la página que escogimos aquí para web no recomiendo más de 96 para para imprimir 300 pero aquí no estamos tan pesados hasta con 74 72 está bien pero 96 está bien aquí es importante algo que se diferencia de muchos programas tiene dos exportar exportar como lo voy a exportar en mi escritorio en mi escritorio guardo pero no está en guardar está seleccionado donde guardar y voy a exportar ahí está guardar y solo he guardado la página solo guardé lo que está dentro del lienzo que yo creé toda esta cosa lo vamos a ver voy a hacer si te quedas mal vamos al escritorio y aquí está los blancos que yo dije para logo las fechas todo el filtro todo está guardado eso les pido por darse cuenta que hay dos filtros para guardar me ha pasado incluso a mí muchas veces que pienso que con exportar como ya está y no no está guardado vamos a exportar Iván yo ya he terminado un detalle un detalle sobre eso que acabas de decir al exportar que creo que es importante en la versión que tú estás utilizando que creo que es la 1.0 ya está este problema bien este problema ya ha sido solucionado en la 1.1 en la que estaba utilizando yo ya entonces con todo o sea ya cuando le pones el nombre simplemente le das a exportar o sea cuando le das a exportar como por ejemplo y seleccionas tienes que hacer aquí basta con un botón en la última versión o sea eso ya no lo ya no hay esa pequeña dificultad que bueno la verdad es que lo ayudaría bastante la vida a mí me ha pasado un montón de veces trabajar con trabajar con una imagen exportarlo y luego estar buscando como loco y no había exportado nada ahora ya no ahora le cambias incluso el nombre a mano le das a exportar y con eso es es suficiente listo entonces creo que por mi parte sería eso les agradecería muchas gracias les invito esto como dijo Iván solo es una pequeña introducción te invito a seguir moneando el programa lo peor que puede pasar es que le dañen un poco o sea se llena mucho la memoria y tienen que iniciar en computador es lo peor que puede pasar no hay un botón de autorestrucción en Inescape entonces jueguen mucho diviertas en mucho y la verdad que yo creo creo que yo e Iván hemos aprendido así yo aprendí porque ya quería dejar de usar ilustrador y cogí el programa y la aprendí entonces les invito a seguir haciéndolo así cualquier cosa conoce nuestro código electrónico y estaremos en él una última pregunta que plantean que dicen que en cuanto a las versiones que utilizaron que diferencias existen bueno existen algunas algunas de nivel sobre todo digamos que la que acabamos de decir es la más la más evidente una de las más evidentes hay otras diferencias menores pero yo les recomiendo perdón es que estaba mirando también al mismo tiempo el chat yo les recomiendo que no se preocupen o sea esas diferencias menores no son de los temas que nosotros hemos cubierto aquí ya eso sí pueden encontrarse con que si buscan tutoriales fíjense en la fecha en la que han sido publicados y fíjense en qué versión ya y luego por si encuentran diferencias entre los tutoriales que encuentran perdón entre las instrucciones de los tutoriales y lo que ustedes intenten hacer son entre el 1 y el 1.1 hay unas diferencias menores realmente a un nivel digamos más avanzado si son la más importante es la de exportar también preguntan que si tengo la versión 1 para tener la versión 1.1 tengo que desinstalar y volver a instalar basta con descargarse descargarse perdón instalarlo encima realmente pero recomiendan borrarle desinstalarle esta es la recomendación oficial sí desinstalar y volver a instalar se mantienen cuando desinstalemos nosotros suele aparecer una marquita que dice que eliminar preferencias pues simplemente no eliminamos las preferencias y volvemos a instalarle yo que soy muy bruto y que por eso me pasan las cosas que me pasan suelo tender a directamente reinstalarle encima entonces luego por aquí nos piden también uno hacer uno de GIMP justo lo que dice Fabiola perdón yo quería hablar un poquito porque nos pregunta atrás Yamil que dice que lo que pasa es el tema el tema de los filtros que vienen en Inescape y yo recomiendo si vamos a editar fotografías hacerlo en GIMP si vamos a editar color hacerlo en GIMP entonces sí, sí lo vamos a hacer en GIMP también es una linda herramienta tiene esas cosas pero para editar fotografías me parece perfecto sí, sí los filtros lo que dice sí, sí totalmente toda la razón los filtros o sea a ver se le pueden aplicar filtros a fotos a mapas de bits dentro de Inescape pero el resultado no va a ser tan óptimo como si lo usamos en GIMP sí, o sea eso es clarísimo luego hay otros filtros que eso sí son para imágenes vectoriales y también eso requiere en su tiempo listo yo creo que quedaría por tu dinero muchas gracias a todos todas sí muchas gracias por asistir recuerden seguirnos por redes sociales en Facebook Twitter Instagram nos encuentran como Open la PC en Youtube también nos encuentran como Open la PC y también en Telegram que es la forma más fiable ahí no hay ningún ningún algoritmo que nos filtre la comunicación entre ustedes y nosotros y es la mejor manera de estar al tanto de estas actividades que realizamos Inva nos pregunta si nos animamos a Crita yo les invitaría a Crita es un programa justo yo lo estoy usando ahí me va a dar vergüenza mostrarte estoy usando para colorear fotos entonces me parece muy buena herramienta entonces hago un rato yo no soy experto pero nosotros podemos usar Crita que es para pintar habrá que encontrar alguien que sea que tenga experiencia en Crita yo tampoco directamente yo lo hice como terapia para liberarme del estrés entonces los invito bueno Jim Jim si de seguro están en las redes Jim yo se los quiero muchas gracias